¡Buenos días, Toto! Se espera la llegada de un tornado justo a la hora de la salida en el colegio. No es tan fácil dibujar el destino, es difícil esbozar el porvenir. Las grandes cosas que harás en la vida, son secretos que tendrás que descubrir. ¡Ya tienes los zapatos! ¡Ahora ponte a caminar! ¡Caminar! Si tienes los zapatos, solo tienes que dejarte llevar. Te ayudarán a conocer todos los ricos de este camino. Te llevarán a despedir que te puede hacer feliz. El mago logrará tu vida transformar. Su magia ya está lista y te quiere dar lo que pidas. ¡Ven a Oz! ¡Ven a Oz! ¡Ven a Oz! ¡Ven! 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 ¡Ven a Oz! ¡El mago de Oz nos espera! ¡Ven a Oz! ¡Ven a Oz!